En este video de Aprende con Jefferson, te enseñaré La Suma La Suma es una de las cuatro operaciones básicas de la matemática Que consiste en la unión de dos o más elementos para llegar a un resultado El signo que representa la Suma es el más y tiene forma de cruz A continuación, te mostraré unos ejemplos Tengo tres pelotas de básquet Y me compran dos pelotas de fútbol ¿Cuántas pelotas tendré en total? Para saber el resultado, tenemos que contar todas las pelotas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son cinco en total Entonces Tres pelotas de básquet Más Dos pelotas de fútbol es igual a Cinco pelotas Tengo dos bombones Y mamá tiene dos caramelos ¿Cuántos dulces tenemos en total? ¿Cuántos dulces tenemos en total? Dos bombones Dos bombones Más Dos caramelos Es igual a Es igual a Cuatro dulces Tengo cuatro manzanas verdes Y mi tío me regala tres manzanas rojas ¿Cuántas manzanas tengo en total? ¿Cuántas manzanas tengo en total? Para saber el resultado, tenemos que contar todas las manzanas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son siete en total Entonces Cuatro manzanas verdes Más Tres manzanas rojas Es igual a Siete manzanas Después de estos ejemplos Aprendimos que la suma se trata de Agregar Además, la suma la podemos escribir de dos formas Horizontal Tres más Cuatro es igual a Siete Vertical Cinco Más Uno Es igual a Seis También es importante que sepamos que los términos de la suma son Sumandos Son las dos cantidades que se van a sumar Total Es la cantidad que nos da como resultado Después de unir los dos sumandos Gracias por ver este video No olvides suscribirte Y activa la campanita Adiós, nos vemos en el próximo video Adiós, nos vemos en el próximo video ¡Cállate! ¡Chau! ¡Chau! Gracias.